Y que es lo que pasa que se está terminando la leche rica Sin leche rica no hay vida Yo no entiendo, no hay leche rica y eso es lo que necesitamos Y yo que no tengo ni energía para hacer nada sin mi leche Era alguien que pudiera venir a ayudarnos Tan solo alguien que nos ayude, Dios mío, ilumínanos Que rica para que se fortalezcan, sean más saludables niños Rica mamá No, espérate, yo primero Por lo que yo que también heche La bebé de que yo te he criado con leche rica ¡Suscríbete al canal!